¿Ya no? ¿Todas las quitaron? ¿Todas? Ya no hay ni una. No, así hay. La versión es cara, la mamá. No, yo conozco de gente que sí tiene. No, hay como cinco. En serio, ya no hay. O sea, las van a quitar todas. ¿No nos puedes conseguir una a nosotros? Después de 13 años, ¿no? Estaría chido así. Estaría increíble, va. ¿Pero para qué la quieres? Nada es que es autista. Sí, así vamos a todos lados. Sí, no, eso definitivamente. Claro, ¿para qué la quieren? Sí, no, no. Entonces, ¿no vas a estar en el parto? Sí. Sí. Sí, porque nosotros empezamos el 15. Voy a estar en el parto esperando. Ah, no, ese es el cuarto, ¿eh? Ah, sí. No, sí, lo tiene programado del 26 al 29 y esa semana yo estoy... Todos los posibles candidatos de la paternidad. ¡Van a estar formados! Por favor, yo quiero saber. Sí, 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 sale y hace... Ya sabemos que es este peor. No, ya, a ver, ya di la verdad. ¿Sabes quién es? Sí, no, 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 sí sabe quién es. Sí, sé quién es. No, yo no, yo no, yo no sé quién es. O sea, no, yo alguna vez, alguna vez lo ubiqué en un show porque lo invitó, pero no así de mucho gusto me llama tal, ¿no? Pero es una persona con la que tuviste una relación. Pues la relación me la penetró. No, bueno, pero pudo haber sido un encuentro... Mucho gusto los... ¿Qué tal que solo fue un encuentro furtivo? No, 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 sí salí con él, sí ya tenía como seis meses de haber salido con él. Ah, no, sí deben de saber quién es. Pero de conocerlo ya tenía un año y medio. No, no, es que aquí hay una cosa muy interesante, Adela. Ella sí puede tener 18 novios, yo no. Yo no puedo tener novias. ¿No? ¿Te deja? No, no, no. Se le pegan los pinches cables y... No, pero no soy yo, es su hija. No, 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 la pinche loca eres tú. ¿Cuántos años tiene la hija? Hola, mi sufrido. Nueve. Nueve. Sí se ha de ponérselo. Ah, no, 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 no. ¿Qué tal ya de calentar la cabeza? No, 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 seguro, seguro. No, pero sí ha tenido novias, que no se haga, porque sí ha tenido novias. O sea, novias no ha tenido. Novia no ha tenido. La de la revista también, que de un revistazo. Ah, no, pero eso fue hace cuatro años. Pero fue novia. Sí, qué bonita está la nena. Te parece a mí. Ah, ya hablan. Ah, jatoro. Pero sí sé quién es el papá, pero no se quiso hacer cargo. Resultó que era casado, que esto. Que el otro, mucha, ay, no, mucho enredo. Entonces dije, ay, no, adiós. Sí, ya tengo a rame, ¿para qué? Sí, ya, con un enredo es suficiente. Sí, no. Lo que pasa es que yo, a mí me habían operado de un tumor, me quitaron, me reventó un ovario, y según yo ya no podía tener hijos, según el doctor. No, según tu cabeza, no el doctor. No, el doctor me lo dijo. Y me estaba recuperando. No, pero es que fue con un veterinario, pues también. Y aparte estaba recuperando. Me estaba recuperando. Eso fue en agosto, y en noviembre quedé embarazada. Así, y dije, bueno, pues ya animo. Entonces, si no... Y aquí está tu pendejo. No importa, está bien. No, no, está súper. O sea, a mí mucha gente me dice, eres un pendejo. No, no, yo soy un pendejo. No. Yo crecí con una persona que no era mi papá, porque mi papá verdadero, el del huevo, me abandonó. O sea, mi historia, mi papá del huevo, cuando mi mamá, cuando se enteró, la misma historia, cuando se enteró, digo, ah, que te vaya bien. Y mi mamá peleó mucho porque yo, este, ¿cómo se llama? Porque yo naciera. Y fue cuando conoció a Sergio Mancera, el cóndor, el del tri, y lo conocí desde los cinco años. Entonces, para mí, él es mi papá. Ah, él es tu papá, claro. No es mi papá, este... Al otro nunca lo conociste. No, nunca supe ni quién. Por eso a él le dicen el mole. ¿Por qué? Porque está hecho de varios chiles. De varios chiles. Entonces, yo... Es que, bueno, pero además se ve que sí se quieren, nada más no pueden estar juntos. No. O sea, ella es una persona muy especial en mi vida y toda la vida la voy a adorar. Pero sí, pero sí somos dos guerreros que no podemos... Vayan a terapia, ya dijo. Ella quiere. No, 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 pero... No, no, espérate. Adela, yo te quiero mucho. Adela, Adela. Adela, Adela. Ok, ok. Tiene una relación increíble, súper sana. Ahora... Cada quien en su casa. Trabajamos juntos. Ella vive con la vaca y vive acá. Chingón. Sí. Cuando viajamos no hay esa tensión o ese estrés. Porque no tengo novia, pero el día que me hable por teléfono, no hay que ir a esta, mira. O sea, se le va a ponerlo... Aquí en frente a Adela sí lo vas a dejar tener. Sí, déjalo porque no es justo. Yo lo que no... O sea, yo digo, tanto que pasamos que ya se convirtió en tan buena persona como para que llegue otra y se lo lleve cuando me debería de tocar a mí esa parte buena. Sí, no, y entonces... Yo traba... Ah, no, esto fue un resbalón. Ah, no. Es que mira, te parece... Es que mira, te parece... Es increíble. Adela... No, mami, es como increíble. Adela, ¿a poco no la puedes llegar a mal? Está increíble. Con la panza... Con la panza... Con la panza... Hacérmela de pedo. Porque me habló una vieja o no sé qué pasó, güey. Y le digo, es neta que me la estás haciendo de pedo con embarazada tu güey. Pero bueno, voy a decir que también tú me pedías... También... Bueno, no quiero hablar de nada. No, sí, que te pedía que las nalgas, sí. Ah, entonces... Ah, pero eso es de cuates. Pero eso es de cuates. Sí. Pero eso es nada más. No nos va a volver a invitar. ¿Qué nombre está feliz? Ya nos va a tener en su programa para la parte de la comedia. Están diciendo cosas que... ¿Qué cosa? Mira, te voy a decir una cosa. Soy una persona que no veo noticias. Va a decir la gente qué onda contigo. Y lo voy a preguntar honestamente. Yo no veo redes, yo no veo tele, yo no veo nada. No sé quién era él. Lord Cacahuato, ¿no? O sea, cuando dijeron de los cacahuates, pues vamos a chingarlo con los cacahuates. Pero yo nunca vi... Él trabaja, por lo que escuché, él trabaja en el gobierno. Sí, es el vocero. Es el vocero de... De Marcelo, era del secretario de Relaciones Exteriores. No, 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 yo sé que Marcelo es... El carnal. Es carnal. El canciller. El canciller. El canciller. Él es el vocero de él. Sí. Y tiene... La verdad es que tiene una carrera brillante. Tiene 31 años, ¿no? Sí, es un chanahual. Y yo con sus cacahuates. ¡Chígate los cacahuates! ¡Qué pinche y eso! Oye, 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 corte a mañana, se hace viral Radámez chingando a los cacahuates. Por eso estaba incómodo, yo creo que los dos ya ves. No, no estaba incómodo. Pero espérate, ya... No, no estaba incómodo porque hasta le dijo a Adela, ¿ya? Ya, vamos a... Sí, yo por eso le dije, porque le dije, ya pobre. Pero a ver, tú sí quieres estar con él, ahora que es una persona... Conversa. Bueno, pues sí. No, lo que pasa es que pasamos por mucho. Solamente en este programa podía haber sucedido todo esto. Pasamos por mucho como... Es eso, nada más. Cuando fuimos a firmar a la delegación, que fuimos a firmar con la juez para que él pagara, bueno, mi pensión, con todo eso quedara ya en paz. Y los coches y la casa y todo. Yo fue lo que le dije a ella, es que yo no quiero que él se vaya porque ya que pasó todo esto, ya es una buena persona, ya no toma, o sea, ya es el hombre que a mí me hubiera gustado tener. Entonces, ya ahorita ya se va con otra, pues no, no me... No, no es justo, ¿no? A mí me tocó lo feo, ¿por qué? No, no te tocó lo feo. No, o sea, no lo feo, pero... También no te tires al suelo porque mañana... Lo difícil. Lo difícil. Sí, lo difícil. Digo, porque yo no soy una perra en dulce, pero... Y te lo voy a decir honestamente, ya que estamos aquí. Ahí hubo una guerra de egos y de poderes. Ella, yo le decía yo a ella, no me hables del pasado. Ya sabes que las viejas perdonan, pero no olvidan. Y cuando pueden, luego, luego. ¿Te acuerdas del 1849 cuando ibas a Camperate? Pero eso ya pasó. Entonces, honestamente, te puedo decir que cuando ella no cumplía su parte de hablar del pasado, porque tú no hables del pasado yo no tomo. Y te lo puedo asegurar que eso fue lo que pasó. Cuando ella me empezaba a joder con el pasado, yo automáticamente agarraba la botella y era una guerra. El pasado era ese. ¿Qué pasa? X. No, es que yo no pude perdonar que, pues, de repente, o sea, yo decía, ¿cómo? Si está conmigo, soy, o sea, le doy todo lo que él quiere y me pone el cuerno. O sea, entonces yo le sacaba mucho eso. hija de tu madre. Ok, sale. ¿Por qué te va a poner el cuerno si no son nada? No, el pasado, yo se lo sacaba. Yo era muy celosa. No hay mujer que perdone. Y se lo sacaba. Entonces él se enojaba. La mujer perdona. Ponto que se perdona, pero no lo olvida. Y cada que puede. Vas a armar. A ver, ahí te va, Adela. Porque ya se armaron los chingados. Ahí te va, Adela. Tú y yo somos una pareja. La mujer perdona, pero nunca olvida. No olvida. Y cada que puede. Así la pelea haya sido porque tienes novio. Porque a tu novio se le olvidó ponerle gasolina a tu coche. Ah, no, no tengo. Le vas a sacar una pendejada que te hizo en 1983. Sí, sí, sí. Ese era el problema. El problema que tiene aquí doña Wander. Yo me tengo que ir. No, no, no. Ya nos vamos porque yo te tengo que ir a ver. Yo quiero ver porque tú eres muy bueno. ¿A qué acaba el programa? Cuando quieran. Nada más que cuentes tú y ella. Ella y yo nos peleábamos. Ella y yo nos peleábamos, nos separábamos y ya no vamos a andar. Y entonces tú ahí andabas. Entonces yo me topaba. ¿Con alguien casual? Pero a ella, para ella, eso se le hacía que yo le estaba engañando. Yo le decía, pero si no andamos. Porque ya estaba en su casa mi sábanas, mi espacio. No, no, pero es antes. No, 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 no. No, pero es que a ver, tú también, al menor pleito y a la menor provocación. Y ella se iba con otra. No, pero no era me voy con otra. Sí, resulta que tú lo dices. Ahora resulta que el pendejo soy yo. No, no te ibas a... Ah, no, sí. No, pero... Pues nada más fue eso. Entonces yo le sacaba, yo la verdad no olvidaba y cada que había un pleito se lo sacaba. Entonces eso... Ayúdala, por favor, psicológicamente. Ayúdala, por favor. No, no. Deme a mí, güey. O sea, yo... No, manteniendo hijos. Oye, ya me voy a ir porque yo empiezo en 20 minutos. Vamos. Oigan, están increíbles. Quédense, están en su casa. Están increíbles. Es neta que tú empiezas a estar. Pero regresen. Cuando quieras. Pero de verdad. Ve a un show. Oye, pero... Oye, pero... Pues no van a estar. Están en la gira. No, no, pero... ¿Uno a México? Sí, por supuesto que voy. Sí, por supuesto que voy. Por supuesto. Mañana sí puedo. �